¿En verdad eso ya es oficial? ¡Sí! ¡Alégrate por ello! Son tal para cual, último de vernos, ¿o no? A mí me vamos a pedir música. ¡Besos! Mucho amigo, ¿te dio pena escuchar eso de Gabriel y Florencia? Sí, muchos. Bueno, pero igual yo ya lo sabía, era cuestión de tiempo. Ellos son tal para cual, son iguales. Pero mira, ¿sabes que yo creo más en eso de los complementos, te fijás? O sea, dos personas cuando son muy parecidas, terminan por repelerse, como dos pueblos opuestos, ¿te das cuenta? Y tú eres muy distinto a Florencia. Y quizás por lo mismo, eres lo mejor para ella. ¿Y yo? No, yo soy un desastre. Un desastre con principio. Yo me meto con puras minas locas, igual que yo. A las sensibles las dejo pasar para no herirlas. Y Florencia es la más sensible, la más hermosa y la más especial de todas. Mira, ¿querés que te diga algo? No. Lo que pasa en tu cabeza, no manda lo que pasa acá. ¿Te das cuenta? Gracias por tus consejos. Gracias. Gabriel, pensé que no te interesaba venir. No lo estaba haciendo a tu espalda. Te lo voy a contar, te lo juro. Está claro que tú no estás listo para empezar una nueva relación. Y yo fui muy tonta de no haber seguido mi instinto. No, por favor, no digas eso. Vámonos mejor, tienes razón. Fue un error. Bienvenidos. Qué moderno. Con Florencia no estábamos yendo. ¿Verdad? ¿Cómo estás? Muy contento por ustedes. Supe que ella es oficial. No. Sí. Chiquillo. Pero esta sí que es sorpresa. O sea, yo encontré que no podía invitarlo a mi fiesta de feliz divorcio porque lo encontraba como mala onda, ¿no? Como desubicado. Pero de verdad que les agradezco el gesto de que estén aquí apoyándome. En especial a ti, prima. Arroba a maridos. ¡San! ¡Ay, Florencia! Tómatelo con humor. ¿Qué te importa? Si a Gabriel yo lo tengo demasiado superado. O sea, tan superado que ahora estoy saliendo con Pancho. No es nada formal todavía, primo. De verdad. No, no. ¿Sabes qué? Esta conversación se está poniendo muy incómoda. Sí. Vamos. No, 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 no. No. De hecho, te iba a pedir si te puedes quedar cinco minutitos más para hablar una cosa de nuestro divorcio. ¿Sí? ¿Puede ser? Ya, prima, te lo cambio. Quédate tú con Pancho y no te preocupes. Cinco minutos y aprovecha. Prueba la entraña que a Lorenzo le queda soñar. ¿Vamos? Dale, te espero. Tranquila, Florencia. Mi prima no tiene ningún pelo de tonto. Entre tú y Griselda no hay dónde perderse. Gracias. Contesta, nano, contesta. Le traigo leche al tiro. ¿Qué? ¿Éloi? ¿Aló? Olivia, ¿tienes un minuto o estás ocupada? Bueno, la verdad es que estoy en medio de una especie de emergencia, pero dime. Tenías toda la razón. Tu hijo y mi hija andan juntos y parecen adolescentes. No me digas que estás en la fiesta de feliz divorcio. Sí. Esto se parece más a la fiesta de 15 de la Griselda que otra cosa. Olivia, esto no puede ser. Me alegro que estemos de acuerdo en eso. Pancho y Griselda no pueden estar juntos, Eloy. Tu hija no le hace bien a mi hijo. Perdón, pero Pancho tampoco es una buena influencia para mi hija. Bueno, pero Pancho no tiene la culpa que tu hija sea un desastre. Ya es hora que la veas tal cual es. Como sea, Olivia. Es mi hija. Y voy a hacer todo lo posible para que Griselda salga bien parada de este divorcio. Y para eso Pancho no puede estar cerca de ella. Ok, no puedo estar más de acuerdo contigo. No te preocupes. Te dejo ahora. Voy a tener que contestar en la loba. Aló, mi lobita. Al fin me llamaste. Te extrañaba tanto. Tenemos que juntarnos, nano. En una hora en mi casa. Voy para allá volando. Te extraño mucho, mi amor. No te hagas ilusiones. Vamos a hablar de Pancho y Gabriel. Nosotros dos terminamos para siempre. Oye, mira. La orca asesina. Oye, se convirtió en una vieja verde y tacaña. No me da de comer. No me lava las camisas. Nada. Bueno, te mereces eso y mucho más. Si fuera por mí estarías viviendo de bajo un puente, nano. En una hora más. En mi casa. Nuestro secreto está en peligro. Eso no lo digas ni en broma. Nadie va a saber nuestro secreto loba. Te veo ya en la casa. ¿Qué secreto tienes con esa loba? ¿Quién es esa mujer? En esta carpeta está la demanda de divorcio. Luis Miguel se va a poner en contacto con tu abogado. Toma. ¿Alguna pregunta? Sí. Tengo una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que estás con mi primo? Hace una semana atrás me decías que no podías vivir sin mí. Y ahora quieres echarme de tu vida como sea. Bueno, cada uno supera sus dolores como puede. Yo por lo menos tuve la decencia de esperar que nuestro matrimonio se hubiese terminado para meterme con tu primo. En cambio tú ya habías puesto los ojos o quizás algo más sobre mi prima. Tú sabes que eso es mentira. Perdón, ¿me podrían decir qué hacen ustedes dos juntos? ¿No se supone que tú estás con Pancho y tú con Florencia o ya se arrepintieron los dos? No, no, no. Eloy, las cosas no son lo que parecen. A veces las cosas son más complejas, están llenas de matices. ¿Te importa un carajo los matices, Gabriel? Hija, ¿estás bien? Sí, papito. Estoy bien. Estoy viviendo un divorcio mucho más feliz que el matrimonio. Te voy a pedir que terminen luego con esta fiesta. Yo no creo que haya motivos para celebrar. Quizás mi papá tiene razón. No sé, Gabriel. A lo mejor tú y yo vamos a terminar arrepintiéndonos. ¿No te das cuenta que yo me metí con otros hombres porque tú estabas loco por Florencia y yo me daba cuenta? ¿Otros hombres? Eso significa que Nicolai no fue tu único amante. Gabriel, por favor, dije otro, no otros. Te escuchaste pésimo. ¿Cuál es el secreto que tienes con tu loba? ¿Loba? ¿Qué loba? ¿De qué me estás hablando? Por favor, te escuché hablando por teléfono. ¿Qué esconden tú y esa mujer? Oye, por favor, vamos por parte. Después, el maltrato que he recibido de ti no tiene ningún derecho a celarme. Acuérdate que me echaste de la casa por andar con esa alfombra persa. Además, le diste mi programa de radio y como si todo fuera poco, me cortaste el wifi. Eres una esposa malvada y cruel. Sí, sí sé que me dice sorca asesina, viejo traidor. La palabra viejo no se puede usar como insulto. La organización Tata te va a demandar. Ah, dime la verdad o te hago mierda a Rodolfo el rey. Por favor, no, 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 no hagas nada. Miren, miren que después del maltrato policial que le sirvió de los S7, cualquier golpe le puede ser fatal. Entonces, dime lo que esconden tú y esa cabra chica. Me dijiste que habías terminado con ella. Ahora, dime la verdad o lo rompo. No, 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 por favor, no, no, no. ¿Mabel, qué está pasando? Está torturando, mira cómo es, mira cómo es ella. Te advierto que voy a llegar al final de todo este cuento. Si crees que has visto lo peor de mí, te equivocas. Dígame, señora Livia, ¿en qué puedo ayudarla? Germán, quiero que sepas que tu lealtad ha sido, bueno, a prueba de fuego. Y eso yo lo valoro muchísimo. Lo que te quiero pedir es... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy importante. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, estamos tratando de tener una reunión aquí nosotros. ¿Ah? Aquí estamos los adultos, los niños se van para arriba. A ver, si fueron para mi pieza, pueden saltar en mi cama si quieren, pero... ¡Callaos! Disculpen eso. Se me desbandan un poco. Pero son buenos niños. Dígame, ¿en qué puedo ayudar? Sí, bueno, es complejo. Quiero que le hagas un seguimiento a mi sobrino Gabriel. Ah, a Gabriel Hidalgo, dice usted. Sí. Miren, no... Yo no me voy con rodeo con usted, pero es que usted me está poniendo una encrucijada. ¿Me entiende? Porque si es que... Me está pidiendo que yo realice un seguimiento a uno de los jefes de mi esposa. Y resulta que... Últimamente las cosas con mi esposa no han dado muy bien. No, porque... Bueno, de hecho, en este hogar se mencionaba la palabra divorcio. Ay, Germán, cuánto lo siento. Sí, es que es difícil. Pucha, qué duro. Sí, súper duro. Pero ¿sabes cuál es mi problema? Que el único que me pude ayudar con esta misión eres tú, porque... ¿En serio yo? Sí, el único, porque tú sabes todo lo que hay que saber sobre mi hijo Pancho. ¿Y de enano, que es su padre? Exactamente, de enano, exactamente, que es muy importante. Imagínate si Gabriel llegara a descubrir que yo soy la loba y que Pancho también es hijo de enano. Es que estaría muerto. Te traje carnesita. Está súper rica para que te sirváis. Oye, ¿qué clase de ex polola eres tú que no sabes que a Panchito le gusta el pollo? Mira, te traje dos pechuguitas, tu favorita, y una alita. Oye, ¿seré su ex polola, pero no soy su yeita, para que sepa ella? Bueno, Pancho, si no querés carnesita, me la llevo. No, 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 está bien, Dayana, me encanta la carne. De verdad, gracias. Oye, ¿y tú qué así sirviendo la comida a Pancho? ¿Por qué no te vaya a preocupar de tu pobre pololo, que está todo muerto de hambre poniendo música? Porque mi trabajo es servir, soy garzona, para que sepa ella. A ver, chiquilla, muchas gracias, de verdad. Está todo muy rico, pero ¿nos pueden dejar solos? Yo necesito tener una conversación privada con Pancho. Obvio, pero hazla rapidita antes de que llegue tu prima, porque hasta yo le tengo miedo a la chancha y celda. Tú me das más miedo a mí, para que sepa ella. ¡Ay, qué miedo! ¡Déjame tranquila! ¿Ves que no siempre tengo yo la culpa? Yo no hice nada. Es por eso que me alegro que estés con mi primo. Con él vas a poder ser feliz y vas a poder tener una vida tranquila. Pancho, si tú trataras tu adicción al sexo, serías un maravilloso compañero para alguien. Por favor, eso lo dice porque eres sexóloga y porque lo has estudiado en tus libros, encerrá en tu casa. Pero yo te hablo desde la experiencia, desde mis vivencias. Un hombre como yo nunca cambia. El mejor ejemplo es mi tío Nano. Bueno, ¿y qué piensas de eso? ¿De verdad te gustaría ser como Nano? ¿Tener mujeres por todas partes y ahora no tener a ni uno? ¿Sí? Igual, sí. Florencia, para que yo renuncie a todas, me tendrías que amar. Y eso yo no te lo recomiendo por tu bien. Florencia, ¿podemos hablar? Parece que molesto. Sí, molestas. Tío, ¿por qué tan pesado con Pancho? Porque no me parece bien todo lo que está pasando. Y ya se lo dije a tu prima. No me parece bien que la gente cambie de pareja como si fuera de camisa. Florencia, tengo miedo de que tú y Griselda salgan muy dañadas de todo esto. Gabriel es tan peligroso para ti como Pancho para Griselda. No, sí, yo le sigo, le sigo todo lo que me dice, pero es que es delicado, porque es un operativo muy delicado, muy delicado. Sí. De hecho, es como el operativo más complejo que a mí me ha tocado en toda mi carrera profesional. ¿Ah, sí? Sí. Como una especie de desafío. El más grande. El más grande. Trato hecho, entonces. Yo a usted no me voy de negar con usted. Trato hecho, pues. Trato hecho. Germán Rivero le da su palabra de detective que el señor Gabriel Hidalgo no va a saber ningún secreto familiar a su alrededor. Gracias. Eso sí, primeramente necesitamos recopilar todos los antecedentes a vivo y puramente. Ok, no hay problema. Yo tengo todo lo que necesitas en mi casa. ¿En su casa? Te lo puedo entregar, evidentemente. Si tú me acompañas ahora mismo, te los puedo dar. ¿Ahora a su casa? Sí, claro. Ah, ni un problema. Ya. Me espera un chiquitito. Sí, aquí tengo que hacer una pequeña diligencia. ¿Aló? Tenemos 2508. Repito, 2508. No, no. Niño, niño, niño. Tenemos un 2508 aquí. Preséntense. Eso. ¿Le abre, por favor? Sí. Aquí estamos, Reidy y Germancito. Vaya tranquilo. Muchas gracias. Ella es Miriam, mi vecina, que los va a cuidar. Ah, sí. ¿Bien, niños? Niños, arriba. Permiso. Permiso. Ya, señora Liga. Andando. L.J. Oye, hermanita. No estás la cara para ir a pedir pegas, ¿por qué onda? Siempre te una carnita. No, pelado, gracias. Que ni siquiera sé lo que hago acá. Yo no tengo nada que festejar. Me impresiona tanto que la Griselda puede estar tan feliz con su divorcio y cuando yo encuentro que es lo peor que le puede pasar a la persona en la vida. Pero ve, oye, 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 pero mira, si es la mala suerte de los noyes no va. Mira ahí como la Romy se jotea a ese viejo cuico del Axel Cooper al frente mío como si yo estuviera pintado. Ay, sí, sí. Mi amor. Ah, no, esta canción. Me acuerdo cuando te conocí. Aquella noche en Nueva York en esa disco gay, ¿te acordás? ¿Cómo olvidarlo? Y sé que más este tema me estaban dando la mierda. Permiso, voy a bailar. Vamos, chiquilla. Y dice, no lo voy a abrir. ¡Vamos, pichata! ¡Vamos, pichata! Bueno, esto así, seguir siendo amigos. Espero que no me estés dando el beso de Judas. Porque si me entero que te metiste con Griselda mientras estuvo casada conmigo, no te voy a perdonar nunca. Te quiero como un hermano, padre. Ya, vámonos. Ya, pamplona. Sigamos celebrando porque esto sí que está que arde ahora. Anda tú y yo voy al toque. Tengo que hacer una llamada. Ya. No te demores. A ver, qué bueno que llamaste. Esteban está bailando loco mía. ¿Cómo? Ahora todos se van a dar cuenta de que es gay, menos mí. Por favor, Axel, córtala con eso, ¿ya? Ahora necesito que me apoyes a mí. Fíjate que Nan volvió a estar con esa la loba. ¿Cómo? Esa niña jovencita que trabaja en el motel, pero no había terminado con ella. Bueno, eso me dijo, pero resulta que lo escuché hablando por teléfono. Y fíjate que entre los dos tienen un secreto que nadie puede saber. No estarás embarazada. Por favor, amiga, no seas melodramática. En vez de matarte, nos vamos en un crucero los dos juntos por el mundo. No, por favor, córtala. Lo que pasa es que yo no podría soportar que tuviera hijo con otra mujer. Axel, nos vemos en tu casa, ¿ya? Apúrate. Chao. Tú todavía estás enamorada de Nano, ¿verdad? Piénsalo. Y si la respuesta es sí, me avisas. Porque yo a ti te amo de verdad. Y no quiero que me uses para sacarle celos a tu marido. No me lo merezco. Petronio, le vamos a dar una sorpresa a la loba. Porque tenemos que ablandar su corazón de acero. ¿Qué haces en pelota en mi living, Nano? Por favor, vístete inmediatamente. Qué vergüenza más grande. Discúlpame, Germán. No, 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 no. No sé. ¿Qué hace ese hombre aquí? ¿Es un investigador privado? ¿El mismo que lo encontró en el Palacio del Amor? En compañía de María José Castillo, alias Coté. Más conocida como la Ratoncito. Loma, ese hombre es un peligro. Estás muy equivocado, Nano. Germán es nuestra única esperanza. Gabriel empezó a investigar a Pancho, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta qué pasaría si Gabriel se llega a enterar que tú eres el papá de Pancho? Te contaste nuestro secreto a un extraño. Shh, tranquilo. Germán está aquí para ayudarnos. Concéntrate, Nano. Estamos en peligro y vamos a actuar. No podemos permitir que Gabriel investigue a Pancho. Gusto, ¿supiste algo a mi guagua? Nada de nada, Yola. A la amo se lo tragó la tierra. No. A nuestra guagua se lo tragó la tristeza y la traición. Sí, pero nosotros tenemos que hacer algo. Pues no podemos seguir viviendo nuestras vidas esperando a que venga la amo a golpearnos la puerta. Nosotros tenemos que recuperar a nuestro hijo. Tenemos que recuperarlo. Tenés toda la razón, Gusto. Oye, ¿sabís qué? Tú y yo tenemos que luchar juntos, unidos, para que nuestra guagua vuelva a querernos. No, tú y yo somos sus papis. Somos sus papis, ¿entendí? Y le hemos fallado. Violeta, todo el mundo puede equivocarse. Lo importante es que hay que rectificarse, ¿me entiendes? Y nosotros tenemos que rectificárnoslo. Y los rectificaremos. ¿Dame un chiquito esto? ¿Palacio del amor? ¿El palacio del placer y la ternura? Si queremos una habitación, por favor. Pero, ¿esa es la señora Mabel? ¿La mujer de don Nano Hidalgo? Pueden ocupar la habitación número dos. Adelante. Gracias. Cote, ven. Ven. Oye, acaba de llegar la ex-mujer de don Nano Hidalgo con el último romántico del mundo. Ya, ¿qué quiere que le lleve? ¿Champaña? Si de momento no han pedido nada. Pero aquí va ya la escoba, ¿me entendí? Mira, porque si ella anda con ocho, ahora con el Nano no pasa nada ni nada. ¿Y a mí qué me importa, oiga? ¿Cómo que no te importa? Si tú no te hubieras metido con el Nano, no tendría que importarte vos. Pero esto significa... que es mejor el Nano entonces va a volver a reconquistarme. Mira, suegra, ya me basta con los problemas que yo tengo para tener que preocuparme por los de usted. Fíjese, deje tranquilo a ese caballero si trae puros problemas. Y preocúpese mejor de la dama, mamá, hija. ¿Estás bien? No dijiste nada en todo el camino. Perdona, Flo. Perdona, no sé lo que me pasa. Simplemente me parece una locura que a dos semanas de verme he separado. Griselda esté con Pancho. Tal vez sigues enamorado de Griselda. No, Flo. No es eso. Mira, está bien. A lo mejor yo no sé lo que siento por Griselda. Pero sí sé lo que siento por ti. No, Gabriel. Lo nuestro nació muerto. Y es mejor que terminemos con todo esto ahora. Espero que no me estés dando el beso de Judas. Porque si me entero que te metiste con Griselda mientras estuvo casada conmigo, no te voy a perdonar nunca. ¿Qué pasa, Pancho? ¿Por qué no me contestabas el teléfono? Quería estar solo, Griselda. Por eso me vine para acá. Para despejarme. Además, me duele un poco la cabeza. No me vengas con chivas de minas. ¿Ok? Además, el dolor de cabeza te lo quito en cinco segundos, Pamplona. Ven. Déjate llevar, Panchito. Déjate de pensar en el latero de tu primo. Ay, Griselda. Perdóname, perdóname, pero... No puedo, Griselda, no puedo. Esto tiene que terminar aquí. No le quiero hacer más daño a Gabriel. Ya le mentimos con el test de paternilla. No le podemos seguir mintiendo. Gabriel es como mi hermano. No seas enrollado, Pamplona. Tú estás pensando en Gabriel. Y Gabriel lo está pasando chancho con Florencia. A ver, dime. ¿No lo pasas increíble conmigo? No, Griselda. El problema no es contigo. Si yo lo paso, increíble. Tú lo sabes. Pero lo peor que me podría pasar en la vida a mí es perder el amor de Gabriel. Te entiendo. A mí me pasa lo mismo con Florencia. Pero la vida es así, ¿o no? Y tiene que continuar. Ven. Sí, tiene que continuar en mi celda, pero no así. Está decidido. Lo nuestro termina en este mismo momento. ¡Bancho! ¡Bancho! ¡No se puede grir! Tú no me puedes hacer esto, Flo. Yo te necesito. Necesitar no es amar, Gabriel. Y está claro que tú sigues amando a Griselda. Está bien. No te voy a negar que me afectó verla con Pancho. Pero no por Griselda, sino por mi primo. Es el último hombre con el que hubiera querido haberla visto. ¿Y qué piensas hacer? Necesito saber hace cuánto tiempo están ellos dos juntos. Porque no podría perdonar una traición de parte de Pancho. ¿De Pancho? ¿O de Pancho y Griselda? Mira, Flo. Yo soy capaz de perdonar cualquier cosa. Cualquier cosa menos la traición y la mentira. En eso me parezco a mi madre. Tu mamá sigue amando a tu papá. A pesar de su engaño. ¿Eso es lo que me quieres decir? ¿Que sigues enamorado de Griselda? ¿Y no de mí? Un curileno se deja pasar allá ahora, ¿sí? El menosprecio y la traición se paga con venganza. Así que te tenés que hacerle idea, Griselda, de que yo ya no voy a ser eternamente. El hueona es el que tuve ya y el que le rompí siempre el corazón. He llorado tanto, más que el cielo, lágrimas de dolor. He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor. Lorenzo, yo te amo a ti. Solo a ti. Lo de Griselda no es amor. Simplemente necesito saber hace cuánto tiempo están ellos dos juntos. Porque si no, no voy a poder vivir tranquilo. Por eso mismo. Por eso mismo nosotros no podemos estar juntos. Hasta que no hayas superado esta obsesión y hayas superado por completo a Griselda. Cuando te dé lo mismo, si es que pasó ayer o pasó hace un año. Y recién vamos a poder pensar en estar juntos. Ese momento va a llegar, te lo prometo. Pero tienes razón. Tienes razón, no tengo derecho a herirte y tampoco te voy a mentir. Yo necesito saber desde cuándo están ellos dos juntos. Y no voy a descansar hasta averiguarlo. Mira, 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 mamá. Esto te parece un normal. Pobre Moni, Moni. Haciendo el ridículo en todo el mundo porque esto lo suben a la internet y causa sensación. Por favor, concéntrate. Vivimos aquí para encontrar a la loba. Contigo quería hablar, loba. Soy la esposa de Nani Hidalgo. Y te ruego que te comportes como una mujercita. ¿Cuál es el secreto que ocultan tú y mi marido? No, señora, usted me está confundiendo. Yo no sé de qué me habla. Además, no sé por qué me dice loba. Sabemos que tú eres la loba y que te estás viendo a escondidas con Nani. Sí. Además, tenemos razones para pensar que estás embarazada y esperando un hijo de él. ¡Quién, Nani! Mire, caballero, usted está muy mal informado. No tengo idea de quién es la loba. Yo no soy la loba, yo soy la ratoncito. Vaya usted a saber que eres la loba. Florencia, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu estrategia? Aquí tratando de organizar algo. ¿Y tú? Gabriel me acaba de decir que no va a descansar hasta saber la verdad entre Griselda y Pancho. ¿Y tú tienes mucha penita? Voy a estar bien. Soy pésima para darme consejo a mí misma. Bueno, sí. Eso nos pasa a todos, Flo. ¿Trata de descansar? No tengo idea quién será la loba. Entonces dime, ¿quién es esa tal Yolanda? Ah, la señora Yolanda. No, ella es la Pantera Negra. Pero eso sí le puedo asegurar de que no está embarazada porque podría ser mi madre. Aunque la verdad es que ella era mi suegra. Axel, por favor, sujétame porque si me desmayo no quiero caer en esta alfombra horrible. Mire, señora, será horrible. Pero está bien limpia, así que se puede caer nomás con toda confianza. A ver, señorita ratoncito, ayúdenos y denos información. ¿No ves cómo está sufriendo mi pobre amiga por las traiciones y mentiras de Nanu? Además, estamos dispuestos a pagar una buena suma por saber quién es la loba. Mire, caballero, yo quedé en la calle por culpa del nano. Así que guárdese su plata porque yo no quiero nada de él. Y si usted, señora, que es la esposa, no sabe quién es la loba, ¿cómo voy a saber yo, pues? Lo único que le puedo decir es que en este motel no trabaja ninguna loba. Con permiso. Axel, ¿quién será la loba? Entonces ustedes se encargan de cablear a Gabriel. Tienen que seguirlo a donde vaya. No le pueden sacar los ojos de encima a Germán. Afirmativo, señor Olivia, no se preocupe, quédese tranquila. No le vamos a quitar los ojos ni de día ni de noche. ¿Cierto, don nano? Cierto. Vamos a tener que ir, eso sí. Sí, es que es un operativo complejo, no hay nada fácil, me voy a retirar. Pref. Bueno, cuídese, que esté bien, que esté bien, don nano. Buenas noches. A trabajar. Uy, estoy realmente muerto de sueños. No quiero que sea bueno que yo maneje, podría ser un accidente fatal. ¿Te importaría si me quedo a dormir aquí en la noche? Por supuesto que me importa, nano, y mucho. Tú te vas de aquí, te vas a tu casa, donde quiera que sea, me da exactamente lo mismo. Te vas con todas tus pichas y nos vemos mañana. Y te voy a pedir que por favor te consulte a la altura de las circunstancias. Oye, pero es que mira, escúchame. No, nada. Ay, pero... Nada. ¿Lado conmigo? Absolutamente. Mamá, ¿cómo estás? Me pillaste un poco ocupado, ¿es muy urgente? Sí, mi amor, es que estoy muy preocupada por ti. Ay, fíjate que hace poco hablé con Florencia y me contó que Gabriel está obsesionado por saber desde cuándo tú y Griselda están juntos. Y no vas a parar hasta descubrirlo, ¿te das cuenta? ¿Eso le dijo Gabriel a Florencia? Pobrecita, debe estar muy adolorida. Muy dolorosa. Pero es que nunca, 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 mi amor, hay que meterse en medio de un matrimonio. Por favor, tú también aprende eso. Así que no te acerques a Griselda, porque si Gabriel los ve juntos, va a seguir investigando. Y si sigue investigando, puede descubrir que ustedes dos son hermanos. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que pasaría? No, no, tranquila, mamá. Yo hoy terminé todo con Griselda. Y no te preocupes que te prometo que nunca más me voy a acercar a ella. Ay, mi amor, qué alegría más grande. Me sacas un peso de encima. Esto de Gabriel me tiene tan preocupada, tan preocupada, te juro, mi amor. Ay, qué alegre. Pancho, ¿dónde estás, mi amor? ¿Escucho gente? Estoy con unas amigas pasando las penas, así que no me esperes a dormir, mamá. Es que quedé tan nerviosa con todo este asunto que necesitaba un poquito de cariño. Chao, mamá. Me necesitan. Touch and go, eso sí, sin dudar. Touch and go, besas tú más allá. Touch and go, ya nosotros tan debilas. Es así que necesito mucho cariño. Es... ¿Qué tal? Touch and go, sí. ¿Podríamos esperar a terminar? ¿Bernardita? ¿Qué onda? ¿Por qué estás llorando otra vez? Ya, pues ve, Nardín. No llorís sola. Para eso estamos nosotras. Nada, amiga. Lo que pasa es que... Enfrenté a Germán por lo de luchar. Y vamos de mal en peor. Yo creo que nos vamos a divorciar. ¿Cómo? O sea, amiga, si esto no te resulta a ti, no le va a resultar a nadie, ¿o qué? Las cibercrisis se resuelven en el ciberespacio. Chat erótico con chat erótico. ¡Se paga! No destines con esto, por favor, Julieta, que eres serio. ¡Heavy, serio! ¡Heavy! O sea... ¡Ciber, serio! Bernardín, yo sé lo que tenés que hacer. Tenés que mandarle un mensaje erótico a Germán, pero de parte tuya. Bernardín. En tres minutos resuelven todos sus problemas. Oye, que andá iluminada. Julieta. Oye, es súper buena idea. Ustedes empezaron todo este cuentito por los chat eróticos, ¿verdad? Entonces, dale, po. Mándale un chat erótico y lo dejá el peinado para atrás, po. Sí, el problema es que yo no sé hacer eso. Lo único que yo hice como Juanita Luf fue hablarle de mis crisis matrimoniales y de los niños. Una vez sí le comenté que tenía puesta ropa interior negra. Ya, po. ¿Y eso no fue lo que encendió la pólvora mojada de Germán? Sí. Pero estaría hermosa. Ya, po. Bernardín, tenés que atinar. ¿Ya? ¡Al, dale! Entonces, mira, para esto necesitamos una profesional. ¿Qué mejor que Romina Carvajal? Pasan de tu celular. No, 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 no. Oye, que ya... Vamos. Vamos, mamá, ya, chica. Vamos. Y... Vamos, entiendo, y... Hola, Germán. Soy tu esposa. Y me acabo de comprar un colales de pluma transparente. Romina, yo le tengo alergia a las plumas. Ay, por favor, son de fantasía, no de pollo, po. Ya, entonces, y te reto a que no peleemos más y me saques el colales con la boca y con los dientes. ¡Qué vergüenza! ¡Hazla! ¡Ten, ten, ten! ¡Ten, ten! ¡Ten, ten! ¡Ten, ten! ¡Ten, ten! ¡Ten, ten! Y si estás de acuerdo con esto, te espero en el palacio del amor a la hora de colación. Ven con mucho entusiasmo porque te voy a hacer pebre. ¡Eso! ¡Dale! ¡Enviado, sí! ¡Enviado, sí! ¡Adiós! ¡Súper, parare de mí! ¡Ay, que te está apoyando la fila con la relación! ¡Venardita, escúchame! Vos ahora te vas a ir al sex shop y le vas a decir a algún celado que te pase el último colales que me acaba de llegar ya y la Julieta te va a reemplazar en el programa. ¡Obvio! Gracias, amiga. ¡Ay, me las mejores! Les juro que si esto me resulta, les prendo velas. ¡Uh! 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 ¿Y eso qué vendría haciendo? Ah, es que no sé si usted... A ver, no sé. si me va a entender. Pero, a ver, es un dispositivo que se adhiere al vehículo respectivo para poder tener... poder localizar el vehículo en cuestión, tener una ubicación exacta del vehículo en cuestión. Todo esto es a través de satélite, ¿me entiende? Como con señales... Bueno, eso no, no, no sé si me va a entender. Bueno, supongo que no me va a poner una cuestión así arriba de mi auto por orden de la loba. A ver, don Nano, es que yo no puedo darle detalles de mi trabajo, ¿sabes? porque es información confidencial, clasificada, ¿me entiende? ¡No, Paco! ¡No, no, no, no! No, 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 don Nano. Mi móvil, mi rinto. Hago un mensaje, mi señora esposa, ¿me permite? Hola, Germán. Soy yo, tu esposa. Estoy ardiente de pasión. Me acabo de comprar un colalés y quiero que en vez de retarme uses tu boca para sacármelo con los dientes. Si sientes lo mismo que yo, te espero en el Palacio del Amor a la hora de colación. Anda con ganas ¿por qué te voy a hacer pedazos? ¿Qué pasa? ¿Se murió alguien? Negativo de un ano. O sea, técnicamente estaríamos hablando de una resurrección, ¿me entiendes? ¡Vá, Camila! ¿Qué estás haciendo acá? ¡Ah, qué alegría verte! Mira, yo quería que compartiéramos experiencias de hombres separados, así que compré una pizza para que almorzemos juntos. ¿Una pizza? Pero que es muy temprano, papá, para comer pizza. No, ni siquiera he tomado desayuno, hijo. Sabes que tu madre ni siquiera ha sido capaz de ofrecerme un pan al desayuno. Papá, tengo muchas ganas de conversar con usted y entrarme de cómo van las cosas, pero la verdad es que en este minuto estoy atrasado, tengo una reunión muy importante. ¿Dónde? ¿En la radio? Ah, no, 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 en la radio no. Papá, ¿sabes? Mire, tome las llaves de la casa, ¿por qué no se come la pizza adentro y nos vemos a la hora de almuerzo, ¿le parece? Hasta luego, caballero. Hasta luego. Completamente rastreado. Asúmbrese con la tecnología. Con las leyes, con plumas. ¿También sabe? A ver, a ver, pase para acá, pase para la cabina, don Nano. Esto es un mensaje privado. Las cosas que andan mirando. Esto es lo que tiene que mirar usted, el putito rojo de su hijo Gabriel. Ese. Adiós, Pamplona, buenas tardes. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Sí. ¿Cómo no, señora? Yo le doy su recado al último romántico del mundo. Buenas tardes. Sí. Amigo, no sabes cuánto te echo de menos en la consulta. Buenas, tiburón. Oye, ¿y? ¿Me encontraste reemplazante? Ah, no. No, 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 no. La verdad es que no. Es que eres inreemplazable, podamos. Me ha llegado una cantidad de currículos impresionantes, pero nadie está a tu altura. Sí, claro. Oye, ¿y? ¿Qué onda con la Griselda? Aquí todo el mundo lo comenta. Se acabó. Bueno, por eso estoy aquí, porque quiero hablar con mi primo, quiero que se entere por mí. ¿Pancho, mi amor? ¿Por qué no me dijiste que venías, pues? Ah, mamá, ayer no pudo dormir en toda la noche pensando en lo que me dijiste de Gabriel. Por eso estoy aquí para tranquilizarlo, decirle que lo de Griselda se terminó para siempre y que no hay nada más que saber. Ay, qué alivio más grande, Pancho. Qué bueno, me alegro muchísimo. Quizás con eso Gabriel se tranquilice y deje de investigar. Ahora, él debe estar por llegar, porque le avisó a Nano que venía en camino. ¿Y tú, desde cuándo que volviste a hablar con el viejo lobo? ¿Se están reconciliando? No, no, mi amor, Pancho. No, no, no piense eso. No, no, no. Nosotros... ¡Pancho! Más respeto. Solamente volvimos a hablar para cuidar tus intereses, nada más. Alerta roja. Gabriel no va a la radio. Cambió su curso de destino. Lo hemos perdido. Cambio. ¿Qué pasó? Hola, Mariana. Hola. Eloy. Llego la Mariana tempranito con el pedido. Digo, la Sol Mariana, verdad. Ya por revisemos la mermela. Aquí dice... Sí, dice... Dice orgánica. Pero son orgánicas. Lo que pasa es que la Mónica le cambió el nombre a mi etiqueta. Pero son orgánicas y eso es todo lo que nos tiene que importar, ¿ya? Sí, eh... Diana, gracias. Sigue con tu trabajo. Yo veo las mermeladas con Mariana. Voy. Mariana. Pero qué rico, pero... ¿Te gustó? De quesita. ¿Cómo que eso que no lo has probado todo? Ay, si todo sale así estoy en el cielo. ¡Ay, lo pillé! El cuerpo del hombre y la mujer están llenos de puntos que producen sensaciones placenteras. Estas son las llamadas zonas erógenas y no se limitan solamente a los órganos sexuales como todo el mundo piensa. Por ejemplo, los párpados. Los párpados masculinos y femeninos están repletos de terminaciones nerviosas que se excitan fácilmente. Con los besos, las suaves lamidas, las caricias sutiles con los dedos, producen sensaciones muy agradables y estimulantes. Las orejas también son muy sensibles y sin importar el sexo de tu pareja, quiero que prueben el siguiente consejo. Introduzcan la punta de su lengua al interior de la oreja de su amado. Muévanla suavemente y en delicados círculos y después, como si estuvieran lamiendo una exquisita mermelada, laman el lóbulo de la oreja presionándolo entre sus labios y apretándolo con mucha suavidad. Esta sensación es única y placentera. Ya, pues de eso, pon un tema, tengo que entrar a hablar con ella. Sí, pongo la oreja, perdón, perdón, pongo la tanda comercial. Oye, nosotros ganaríamos mucha más plata si tuviéramos un call center erótico, por favor, mira la cara caliente. Romy, ¿me dejas un minuto con ella, por favor? Claro, donde manda capitán no manda marinero. Gabriel no ha llegado a la radio y se le perdió al detective privado. Tengo muy mal presentimiento, Florencia. Yo no tengo nada que hablar con usted. ¿Hace cuánto que Pancho y Griselda son amantes? Yo sé que tú lo sabes, Nicolai, dímelo, por favor. Gracias.